Notorio de los homicidios en los últimos días, en las últimas semanas, a la respuesta del gobierno, a la reunión que mantuvieron la semana pasada, como decíamos, el Ministro del Interior con el Presidente de la República, Luis Lacalle Pobre, que se anunció tras ese encuentro que se iban a tomar una serie de medidas por parte de las autoridades en materia de seguridad. El Ministro Geber presentó este plan de contingencia, así le llamó al Presidente Lacalle, para enfrentar este aumento de homicidios y de la violencia, sobre todo que el gobierno vincula directamente al narcotráfico en nuestro país. Si bien Geber no dio demasiados detalles en ese momento a la salida de la reunión a la prensa, respecto a qué implica este plan, bueno, trascendió que está previsto que todas las unidades especializadas en investigaciones pongan foco en el combate, como mencionaba, al narcotráfico, que habrá un mayor patrullaje en zonas donde se ha registrado un aumento sostenido de la violencia, se crearán nuevas funciones y roles dentro de la policía. También se planifica insistir en la creación de una nueva Fiscalía de Estupefacientes, algo que no tiene que ver directamente con el Ministerio del Interior, pero que es una de las solicitudes de esa cartera. Vamos a hablar y profundizar sobre la situación actual en materia de seguridad y las acciones que se están tomando por parte del Ministerio del Interior con el Director General de Secretaría del Ministerio del Interior, Luis Calabria, que nos acompaña esta mañana. Bienvenido, Luis, una vez más. Bueno, muchas gracias por la invitación, siempre un gusto estar en esta mesa. Un placer, un placer como siempre. Gracias por acompañarnos. Bueno, yo lo mencionaba recién en la introducción. La reunión de la semana pasada se había anticipado, en la previa, digamos, como que el Ministro Heber y el Ministerio del Interior iban a presentar una serie de medidas concretas, un plan de acción para hacer frente sobre toda esta ola de homicidios que ha generado tanta preocupación y que el Gobierno, como mencionaba, vincula directamente al tema del narcotráfico en nuestro país. Pero la salida del encuentro, la verdad es que el Ministro no dio muchos detalles, no quedó muy claro bien cómo se va a aplicar este plan y lo que sí dijo es que se van a redoblar los esfuerzos y no vamos a dejar que la delincuencia se tome un metro más, pero suenan más a frases políticas que acciones concretas. ¿Cuáles son las acciones que ya se están tomando o que se van a tomar por parte de la cartera? Bien, bien. Sí, ya se están tomando las medidas. Igualmente, primero una puntualización. Tú en la presentación hablabas del aumento de homicidios y ese es un dato sobre el cual estamos ocupados, trabajando, que no negamos, por el contrario, estamos reaccionando. No así el aumento de violencia. Yo creo que no hay un dato para afirmar que hay un aumento de violencia. Nosotros tenemos un registro de homicidios que aumentó en el primer trimestre, pero tenemos otros datos, otros registros de rapiñas, por ejemplo, que se consolida a la baja. Los homicidios derivados de rapiñas están en el punto más bajo, 4%, en el 19 era cerca del 20%. Entonces, el dato del aumento de homicidios es real y sobre él trabajamos. Lo del aumento de la violencia, yo lo relativo... Es un homicidio muy violento, ¿no? Bueno, eso sí. Es el más violento. Correcto. Encontrar extremidades en la playa no es algo habitual, ¿no? No, correcto, pero que sea una cuestión generalizada es otra cosa. Entonces, creo que es importante esa puntualización. El Ministro le presentó al Presidente una serie de medidas articuladas que encajan dentro del plan y la estrategia de seguridad que esta Administración tiene. Ya se está implementando, hay un problema que nosotros no negamos y que está focalizado en determinados barrios. Una hipótesis es la vinculación o la consecuencia del narcocrimen o la vinculación con las drogas y sobre eso estamos trabajando. Pero estamos siendo muy responsables y trabajamos sobre datos. Ahí están todas las unidades de la Policía Nacional de Investigaciones trabajando en el territorio. Y esto que tú decías de que son frases, no, no, son compromisos. Nosotros asumimos el gobierno para cambiar la realidad y en eso estamos trabajando. Muchas veces hay cuestiones policiales que entenderán, no se pueden revelar. Nosotros sí podemos decir que están trabajando la Brigada Departamental con la Brigada Nacional, que se está haciendo inteligencia en el sentido de la recolección, de procesamiento y de análisis de información, como así define la ley a la inteligencia policial y estamos poniendo todo el esfuerzo policial en la lucha contra el narcotráfico y particularmente el microtráfico, que es el verdadero veneno que tenemos en algunos barrios, particularmente en la zona metropolitana. Ahora, la semana pasada, por ejemplo, en Peñarol hubo 6 muertos en 72 horas y en 11 días de mayo se llegó a la misma cantidad de homicidios que hubo el año pasado, que fueron 16, si no me equivoco. Y por eso estamos trabajando, por eso estamos adaptando... A lo que voy con esto es que es una situación alarmante en la que ha habido un aumento sostenido en muy poco tiempo de homicidios que tienen características, según ha dicho, lo está diciendo usted y lo ha dicho el propio gobierno, de vinculados seguramente, esa es una hipótesis, como dice usted, al narcotráfico, pero antes, por ejemplo, se le cuestionaba al gobierno anterior que vinculara directamente estos crímenes al narcotráfico y que no se tomara una política directa para frenar el aumento de homicidios y ahora el gobierno actual está haciendo un poco lo mismo, está vinculándolo directamente al narcotráfico. No, Ignacio, no estamos haciendo lo mismo porque el escenario es distinto. Nosotros cuestionábamos en su momento en un escenario donde había un aumento de todos los delitos y donde había cierta autocomplacencia de la administración que no cambiaba las políticas de seguridad. Fíjese que la administración anterior asumió el gobierno con 200 homicidios. En 2004 hubo 200 homicidios y hubo 7.000 rapiñas. Se entregó el gobierno con casi 31.000 rapiñas, 30.600 rapiñas y 393 homicidios, un aumento de casi el 100%, el 96% de homicidios y de más del 300% de rapiñas. Entonces, prometieron en el 2014 bajar un 30% las rapiñas, fue un compromiso de campaña del presidente Vázquez en aquel momento. Había 20.000 rapiñas, o sea, que iban a entregar el gobierno con 14.000 y la entregaron con 30.000. Entonces, el escenario es distinto. Cuando usted me pide una explicación de por qué puede pasar esos homicidios, yo le doy la explicación, no es una excusa. Y tampoco negamos la realidad. Nosotros estamos trabajando sobre ese dato y estamos reaccionando. Pero la misma explicación que sirve ahora no servía antes. Pero le marcó que era un escenario distinto. Era un escenario donde había un aumento de todos los delitos. Todos los años había un récord nuevo de delitos. Y la administración no cambiaba ni reconocía. El diagnóstico de por qué pasaba eso, en realidad la explicación parece ser bastante similar. Enfrentamiento entre bandas, ajustes de cuentas. O sea, eso que pasaba antes, es lo que ustedes dicen que pasa ahora. Para nosotros, nosotros estamos explicando y no con eso estamos dejando de trabajar. Porque por el contrario, para nosotros, como lo ha dicho el propio presidente de la República, no hay homicidios de clase A o de clase B. Tenemos que dar respuesta a todas las familias. Todos son víctimas. Nos piden la explicación y damos la explicación. Ahora, cuando usted dice que no hay homicidio de clase A y clase B, cuando se explicó el caso de Colonia Nicolich, por ejemplo, se dice que es una familia que no progresó por sí sola, como justificando que era... No, no creo que haya sido ese el sentido. El ministro dijo eso. El ministro Heber. Sí, no fue sin duda ese el sentido. Fue sí de dar una explicación. Estamos trabajando en cada uno de esos homicidios. Y reitero, para nosotros no hay homicidios de clase A y clase B, ni desmerecemos una investigación en función de otra. Sí tenemos un compromiso fuerte contra el narcotráfico y esta administración no ha vacilado ni va a vacilar en la lucha contra el narcotráfico. ¿Y qué es lo que ha pasado en el narcotráfico para que haya un aumento de homicidios tan importante? Bueno, nosotros sentimos que hemos presionado al narcotráfico y eso genera algunas consecuencias. Nosotros culminamos el año 2021 con un récord de bocas de droga desarticuladas, con un récord de incautación de pasta base, con más cocaína incautada, con un récord de dinero incautado, más de 700.000 dólares, un récord en pesos y en dólares. Y eso genera achicar el mercado y las consecuencias del aumento del conflicto intercriminal. Esa es una de las hipótesis sobre las cuales estamos trabajando. Es una hipótesis que un poco decir, bueno, como hacemos las cosas bien, pasan cosas que están mal, digamos. Bueno, no sé, le agradezco que está reconociendo que estamos haciendo cosas bien. Yo pregunto, digo, porque lo que me suena es suena a una explicación que termina siendo un autologio. Bueno, pero no ese es el sentido. Nos conocemos Leonardo y somos honestos. Cuando nos equivocamos, nos equivocamos y lo reconocemos. Tenemos la humildad de sentir el servicio público como eso, como la rendición de cuentas contantes. Nosotros, una hipótesis que trabajamos es esa. No le voy a negar. Pero Luis, ¿acá hay autocrítica de ustedes? Porque yo no siento mucha autocrítica. Ni lo que usted está diciendo ahora, ni lo que dice el ministro Heber, ¿no? Después de la reunión, sobre todo, con el presidente de la semana pasada. No, nosotros estamos haciendo ajustes en algunos territorios, focalizando el trabajo. Si usted quiere llamar eso autocrítica, llámelo autocrítica. Lo que sí estamos haciendo es reaccionando en base a los datos. Más que eso, no podemos hacer. Porque si usted me dijera y me trajera aquí, me exhibiera, mire que está pasando que las rapiñas se han aumentado, mire que los muertos por rapiña han aumentado, mire que los hurtos se han aumentado, bueno, ahí yo le puedo entender que usted me exija a una autocrítica. Está bien que haga hincapié en eso, porque son las cifras que al gobierno le conviene mostrar más, porque son las que han descendido, según el último dato, pero no podemos negar lo que está pasando con estos homicidios, con la cantidad de homicidios. Y que no nega, Ignacio, si estamos trabajando por eso. Está bien, pero ¿cuáles son las medidas? Pero ¿cuáles son las medidas? Pero si usted las reseñó ahí, hay un trabajo coordinado de las organizaciones dedicadas. ¿Aumentar el patrullaje? Pero me gustaría saber concretamente cuáles son las medidas. Hay un aumento del patrullaje focalizado en determinados territorios. Porque no se van a aumentar los humanos ahí. Hay un trabajo de inteligencia. Estamos llenando continuamente las vacantes y ahora en la rendición de cuentas esperamos contar con el apoyo del Ministerio de Economía para tener algunos recursos humanos más. En el correr del año, por ejemplo, vamos a tener 400 vehículos más destinados a patrullaje. Eso va a ser muy importante porque estamos dotando, entre otras cosas, a las comisarías que vuelve a ser una unidad básica para la Policía Nacional que habían sido desmanteladas durante mucho tiempo. Eso requiere darle recursos humanos, equipamiento. Estamos en ese trabajo. Y están trabajando en territorio la Brigada Nacional de Drogas, la Brigada Departamental de Montevideo, las zonas de Montevideo, Canelones y San José. Y hay un trabajo de inteligencia coordinado entre esas unidades. Un par de preguntas que me surgen de eso. Cuando ustedes dicen que la hipótesis que tienen está relacionada con el narco crimen, ¿quiere decir que es efectivamente eso una hipótesis, una teoría, o efectivamente tienen datos de que los últimos episodios están vinculados a enfrentamientos entre determinadas bandas, están más o menos identificadas? ¿Cómo es eso? Nosotros tenemos un mapeo de una cantidad de clanes de índole familiar que tienen un número significativo de bocas de droga. Esto lo tenemos trabajado por la Dirección General de Represión al Tráfico de Drogas, la Dirección Nacional. Y se está trabajando con fiscalía, por eso también es una necesidad, es una cuarta fiscalía de drogas. ¿Y las muertes estas están vinculadas a esos clanes familiares? Una de las hipótesis sobre la que se trabaja hay una vinculación con conflicto entre algunas de esos clanes. Son homicidios, como decíamos, perdón, Nico, muy violentos que incluso uno puede hasta pensar que en cierta medida son, perdón, hasta como mensajes, en el marco de esta lucha de bandas por las características de estos homicidios que no son claramente algo habitual. Totalmente. Entonces, eso quería preguntarle, ¿cómo lo están analizando eso a ustedes? Bueno, es parte de los elementos de análisis que hacen los investigadores. La semana que viene seguramente tengamos alguna reunión para ver y evaluar estos días de trabajo de esas unidades en territorio. Ahí, entonces, para tratar de resumir, una explicación posible sería esta, bueno, la acción contra el narcotráfico les ha quitado espacio, bocas, en fin, dinero y eso genera luchas internas. Hay otras hipótesis, aparte, una que ha estado sobre la mesa es que en algunos lugares del Uruguay por lo menos puede haber participación de grupos del Brasil o de otros lugares que estén influyendo. Sí, siempre surge ese elemento, la vinculación con algunas organizaciones brasileñas, en particular a través de la conexión con Rivera, no es la más fuerte, no es realmente, no tenemos elementos fuertes para determinar aún eso. Decías recién que hay algunas familias o bandas que están identificadas, que hay un mapeo y que saben, bueno, básicamente quiénes son. ¿Cuál es la dificultad para operar sobre esas bandas, para detenerlos? Sí, a veces no basta la convicción policial para llevarlos a la justicia, se requieren pruebas y muchas veces el recoger pruebas es lo que lleva más tiempo. Muchas veces caen por rapiña o por receptación cuando nosotros tenemos la convicción, la policía tiene la convicción de que lo que hay allí son bandas de tráfico de estupefacientes. La recolección de pruebas es un elemento, una dificultad, por eso en algún momento ustedes me han escuchado hablar de la necesidad del allanamiento nocturno, porque eso supondría una medida más que permitiría, por ejemplo, desbaratar organizaciones que están en flagrancia en ese momento. Creo que eso sería importante y una cuarta fiscalía de drogas ayudaría a descomprimir porque muchas veces las tres fiscalías de estupefacientes de Montevideo están desbordadas, esa es la realidad, tienen muchas causas y una cuarta fiscalía ayudaría. Entiendo que hay elementos y es sobre lo que iba Nacho de que son difíciles de explicar o que no se pueden anticipar porque forman parte del trabajo de inteligencia policial, pero en términos, sin llegar a lo concreto, puntual, ¿cuál es el cambio de lo que están haciendo? Porque el patrullaje, por ejemplo, en el gobierno anterior, sobre todo a través del pago, estaba determinado a través de los puntos calientes, eso era como, digamos, una especie de algoritmo, información objetiva que cada tanto tiempo implicaba ajustar por dónde pasaba el patrullaje, tenía un modo en particular. Este gobierno, y corregime si me equivoco, ajustó algunos criterios de justamente cómo hacer esa actualización de por dónde va el patrullaje, le dio otra, creo que... Otra dinámica. Sí, lo empezó a hacer, me parece, de manera más periódica y además puso cierto hincapié en que también las comisarías tuvieran cierto grado de decisión en cómo hacer ese patrullaje. Ahora, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Se está volviendo atrás? ¿Se está incorporando otro tipo de elementos para determinar cómo hacer el patrullaje? No, justamente es una profundización de lo que ya se venía haciendo. Se había descentralizado el pago dándole la posibilidad al propio jefe de Montevideo que en base a la información que iba recogiendo pudiera cambiar la movilidad del patrullaje y eso nos dio muy buen resultado. En el caso particular está focalizado, las brigadas nacionales y departamentales de drogas están priorizando el trabajo en alguna de esas zonas de Montevideo donde está localizado hoy ese tema y esa es la realidad. ¿Cuál es el cambio de eso? Porque se supone que esa estrategia de ir al punto caliente donde están ocurriendo los delitos era lo que ya se venía haciendo. ¿Cuál es el cambio? No se puede abarcar todo esa es la realidad también. Entonces se le está dando una priorización a esa zona y hay un trabajo en territorio policial donde todos los todas las unidades policiales brigada nacional brigada departamental las zonas de Montevideo y toda la policía está focalizada en ese territorio y en la recolección de información para su procesamiento y análisis del tema de narcotráfico en esas zonas que tiene conexiones con otras. ¿No lo hacían todas las brigadas? Nosotros cuando asumimos el gobierno creamos reabrimos la brigada departamental de drogas de Montevideo y Canelones que había sido desmantelada en la administración anterior y de ese modo le permitimos a la brigada nacional el trabajo de lo mediano y lo grande y justamente atacar en Montevideo las bocas de droga Montevideo Canelones las bocas en los barrios. Esto nos permitió tener el récord que tuvimos el aumento en el 2020 y el récord en el 2021. Nosotros tenemos la convicción lo decía Jorge Larrañaga que la la lucha contra el narcotráfico es la batalla madre contra el crimen porque el narcotráfico tiene una serie de conexiones sobre una cantidad de delitos. Estamos dando la respuesta policial. Hay otra lucha que este gobierno también está dando que es contra la marginalidad que es en definitiva una lucha de largo plazo que pasa sin duda por la educación y también este gobierno está dando esa lucha. Creo que no hay herramienta más redistributiva que la educación y la obra moral más importante que va a hacer el presidente de la calle y este gobierno de coalición va a ser la reforma educativa por políticas de largo plazo que también tienen que ver con todo este algo de cultivo. Pero cuando van a los barrios donde el narcotráfico capta a los jóvenes y ustedes tienen que hacer la tarea represiva porque es la que le corresponde al Ministerio del Interior ¿se sienten respaldados por el Estado todo en esa lucha? Yo me siento muy tranquilo y hablo ahora no ya desde el Ministerio sino como integrante del gobierno de que el Estado está dando respuesta está dando respuesta el Mides está dando respuesta salud pública y hace ayer tenía novedades de la construcción del hospital del Cerro que había sido una promesa de campaña del Partido Nacional con Jorge Larrañaga en el 2004 se concreta con este gobierno pasaron 15 años sin novedades este gobierno el año que viene va a inaugurar el hospital del Cerro está dando respuesta a ANEP y el Ministerio de Educación y Cultura el Estado uruguayo está trabajando en el territorio está dando respuestas que son lo que va a generar respuestas y mejores condiciones en el mediano y largo plazo a nosotros nos toca la respuesta policial y la estamos dando el desplazamiento de zonas digamos que también se ha mencionado de la delincuencia o de los crímenes más violentos vinculados al narcotráfico es algo que también viene ocurriendo hace mucho tiempo y esto de ahogar el narcotráfico no sé cuál fue la palabra no recuerdo que utilizaron desde el gobierno de presionarlo que hace que se vaya moviendo se vaya trasladando hacia otras zonas también es algo que yo recuerdo perfecto se hablaba en la administración anterior y el tema del combate al narcotráfico y la llegada de bandas más importantes a nuestro país era algo de lo que se venía advirtiendo también hace mucho tiempo Uruguay dejó de ser un país hace tiempo ya de tránsito solamente de drogas y hay bandas importantes instaladas acá que traen droga que la venden acá que después la llevan a otros países ¿cómo es la situación? nosotros no somos productores claramente somos pero ya no somos solo tránsito bueno sí creo que ese es el objetivo que tenemos cortar que Uruguay sea ruta y también destino sin duda nosotros somos puerto y con eso tenemos ya la una importancia estratégica en la región muy relevante ¿y se han encontrado laboratorios de la droga han aparecido laboratorios dos laboratorios el año pasado uno y este otro hay también una conexión indudablemente también la migración ha traído algunas costumbres o algún conocimiento que aquí no había y estamos trabajando en eso obviamente que es una la batalla contra el narcotráfico es una dura batalla pero nosotros no vacilamos y el ciudadano uruguayo tiene que saber que nosotros vamos con todo contra el narcotráfico ahora en esta en esta batalla hay siempre hay vecinos en el medio barrios en el medio que son los que nos reclaman las soluciones que son los que nos piden que cerremos las bocas esos vecinos ahí voy esos vecinos hace unos días estuvieron manifestando vecinos de Colón vecinos de Sallado vecinos de Peñarol manifestando reclamando seguridad reclamando la presencia del ministro el otro día el ministro decía que no entendía por qué lo criticaban cuando fue al barrio Punta Garretas después de haberse reunido con el presidente Luis Lacalle Pou y dijo que él fue a Peñarol con los vecinos cuando fue a Peñarol fue la semana pasada si no recuerdo mal fue el director de la policía nacional fue el director de convivencia y fue el ministro tuvieron una reunión con los vecinos la otra semana estuvo sí con el jefe de policía de Montevideo y también estuvimos recorriendo con en esa oportunidad con gente del Mides y con el fiscal de corte con Juan Gómez Ciudad Vieja hablando con comerciantes hablando con vecinos viendo la situación de Ciudad Vieja es un ministro como lo era Jorge Larraña que recorre el territorio han surgido las críticas por haber ido a Punta Carretas pero es un barrio más de Montevideo no sé por qué no lo criticaron no están ocurriendo homicidios de este tipo en este momento claro pero fue a Peñarol si no hubiera ido a Peñarol yo le llevo la crítica pero fue a Peñarol lo que sí le digo Luis porque también lo dijimos a Lale el otro día al otro día de la reunión con la calle y de la recorrida del ministro y yo también lo dije a Lale entonces ahora que está usted acá te lo quiero decir también que quizás y en línea con lo que decía Paula está bien fue a Peñarol pero claro en Punta Carretas si bien en Punta Carretas cualquier barrio de la capital o del país tiene que tener obviamente control, cuidado, seguimiento eso está claro o sea esté en el sector que esté pero claro cuando la realidad más cruda más terrible está en otro lado que esté en Punta Carretas en este momento no porque sea Punta Carretas puede ser cualquier otro barrio el Prado donde no está ocurriendo pero fue a Peñarol está bien eso lo están informando ahora en su momento no, no la León en redes está bien, está bien pero a lo que voy es que toda la digamos usted tiene problema con que se haya conocido la noticia de Punta Carretas no, no, para nada lo que estoy diciendo fue a Peñarol escúcheme le estoy diciendo que cualquier barrio tiene que tener el seguimiento de control de las autoridades lo que pasa es justo coincidió que cuando estaba haciendo esa recorrida en Peñarol había habido otro homicidio muy violento y también la dinámica de la recorrida de ir a entrar a una pizzería comerse un fainá ese tono de lo que fue esa recorrida del ministro fue lo que me da la sensación a mí que causó cierto rechazo o cuestionamientos cuando están ocurriendo cosas graves y no es para tomárselo en ese tono de tan distendido quizás esto es una opinión pero le digo lo que me parece que está pasando y después lo otro tiene que ver también en línea con que el ministro ha tenido otras metidas de pata por ponerle una definición en el sentido por ejemplo lo que pasó en aquel acto me acuerdo cuando la campaña con la LUC en la que en un barrio sonaron bombas destruyendo dijo esto pasa en algunos barrios después salió a pedir disculpas o sea no es la primera vez que el ministro tiene alguna públicamente alguna expresión o acción que no va en línea con lo que está ocurriendo en materia de seguridad y eso genera esa reacción o ese cuestionamiento a eso voy con el análisis o el comentario de lo que pasó y le quiero pedir a usted su opinión sobre este tema bueno yo creo que no comparto desde el inicio de la administración del ministro Gévar mire se ha caracterizado por recorrer no solo Montevideo sino todo el país ha estado muy presente en todo el territorio lo de lo de los tonos y este usted me habla del Fainá como si el ministro supiera que en ese momento estaban matando a alguien y no tiene por qué saber que en ese momento están matando bueno en realidad en realidad ese ministro del interior deberían avisarle rápidamente si pasa esto me imagino o no o se tira el otro día cuando lee los diarios y usted cree que le estaba festejando ahí no 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 yo creo que no no se condice el tono con la realidad él estaba recorriendo este y y está trabajando y había ido a llevarle a llevarle al presidente un plan para cambiar el problema del aumento de homicidios en determinadas zonas de Montevideo donde están focalizados Ignacio más que eso yo no te puedo decir este lo que llamó tuteo porque nos conocemos hace mucho tiempo es un ministro muy presente entonces a veces se sacan conclusiones con el diario del lunes o del martes y el ministro a veces no tenía esa información pero le puedo garantizar que así como estuvo presente el ministro Larrañaga en todo el territorio lo ha estado y lo está el ministro Escudero lo que había para redondear lo que decía Nacho lo que había llamado la atención es que justamente cuando presenta el plan para atacar determinados barrios la recorrida con prensa con una comitiva importante del ministerio del interior termina siendo en otro lado donde claramente no estaban dándose ni los homicidios ni parece ser de los barrios que tienen más complicada la situación respecto a las causas que ustedes entienden que tienen que ver con los homicidios que son las bocas sin narcomenudeo pero para avanzar en la conversación ustedes uno de los planteos tiene que ver con abrir otra fiscalía de estupefacientes ¿cuál es la tranca que ustedes entienden que está habiendo respecto a eso? No, hay una demanda de trabajo muy importante y por ejemplo hay una realidad a veces los fiscales no tienen el tiempo para procesar los pedidos que hace la policía y tienen por ejemplo que postergar una semana el pedir órdenes de allanamiento ¿Les está pasando eso? ¿Piden allanamientos y no se los dan hasta mucho tiempo después? Claro, no es por falta de voluntad de los fiscales porque los tres fiscales de estupefacientes de Montevideo la doctora Mónica Farrero la doctora Lorente el doctor Machado trabajan con la policía de manera excepcional nosotros estamos muy conformes lo que sí queremos una cuarta fiscalía que ayude en este trabajo en este objetivo que tenemos de ir como dije al principio sin ningún tipo de vacilación contra el narcotráfico ¿Y cuando se cierra una boca ¿cuál es la dinámica de lo que pasa? ¿Las personas terminan en la cárcel? ¿La boca no vuelve a abrir? ¿Qué es lo que tienen visto ustedes? Nosotros estamos trabajando con la Intendencia de Montevideo y otros gobiernos departamentales en tapear muchas bocas por esta dificultad que había que nos decían los vecinos se desarticula una boca y a los pocos días vuelve a abrir es un poco lo que hablábamos hay clanes algunos familiares otros que tienen vinculación de momento que trabajan con esa dinámica cae Ignacio pero tú seguís esa es la dinámica ¿Eso es lo que pasa? Muchas veces es lo que pasa y capaz que cae una persona que está siendo o está vinculada al narcotráfico pero cae por otro delito cae por receptación entonces hay una dificultad en esa no es una tarea sencilla pero la tranquilidad que tiene que tener el vecino que nosotros estamos dando esa pelea nosotros no nos vamos a rendir en la lucha contra el narcotráfico ¿La Intendencia está de acuerdo en esto de tapear esas casas? Ha colaborado mucho la Intendencia trabaja muy bien con nosotros Luis para cerrar una de las cosas que dijo el Ministro ayer la semana pasada también cuando se reunió con el Presidente a la salida fue que contaba con el apoyo del mandatario en su tarea me va a decir que no pero en algún momento ustedes consideraron que podían ser relevados del Ministerio del Interior tanto el Ministro como su equipo más cercano que lo incluya usted La verdad que no veo que usted lo pensó pero no No, yo no ¿Por qué me dice? Es algo que incluso se manejó en los medios de un enroque con el Ministro de Defensa Sí, sí sé que hubo rumores No me lo achaque a mí No me lo achaque a mí o sea, yo me estoy preguntando porque es mi nombre La misma nota del país que daba cuenta de la recorrida por Punta Carreta mencionaba por ejemplo que se le ha pedido cuidar o moderar el tipo de declaraciones que daba y también en base a fuentes señalaba eso Yo no participé Yo no participé en la reunión que el Ministro tuvo con el Presidente Pero no sabe el contenido Sé el contenido no me consta Pero en algún momento le dijeron hay que moderar el tono o hay que cambiar el tono o porque si no vamos a tener que hacer algún cambio No me consta Brevísimo, chiquito antes de cerrar porque justo hubo un episodio que llamó mucho la atención en los accesos de Montevideo el otro día algo que viene sucediendo lo dijo Santiago González desde hace muchísimos años y nunca ha tenido una solución real este tema que son los ataques en los puentes sobre los accesos y hablaron de un vallado no quedó muy claro bien cómo sería ese vallado pero eso ya está decidido ¿va a ser así? No, se está trabajando en eso Sí, Paula es un cuando venía de Tacuarembó a estudiar y era uno de los temas cerrar la cortina en esa zona por las piedras así que este tiene larga data y bueno vamos a ponernos en eso por momentos se intensifica la presencia allí de Caminera y de Zona 4 y eso en principio es lo que estamos haciendo hoy y bueno se trabaja en alternativas el ministro lo ha señalado con el Ministerio de Transporte en particular en algunos puntos que puede hacer algún tipo de de malla o vallado en puntos puntuales ahí sobre los puentes Sí esa es una una hipótesis pero por lo pronto la respuesta policial es el aumento de presencia en esa zona Bien Luis Calabria director del Ministerio del Interior gracias por acompañarnos Siempre un gusto y siempre a la orden Que pasen bien Gracias Hacemos amigos la primera pausa